a empezar la semana con todo que como les digo problemas todos tenemos y los que no que nos digan para pasarles algunos de ahí pues bien vamos a empezar yo aquí tengo dos pechugas ya las tengo lavaditas y listas en esta tableta poquito congelada de ahí yo las tengo lavaditas y listos si ustedes no acostumbran lavarlas no las lavo yo si las lavo le voy a poner ajo en polvo pimienta y lo que viene siendo sal por eso las abremos del centro yo digo para como que se marinen mejor como que le entre el saborcito verdad y también le vamos a poner un poquito que creen esto casi no lo puedo decir luego se me enrede la lengua paprika ay ay si me salió le vamos a poner paprika verdad de ahí pues solamente le ponemos tantito aceitito para irlas masajeando es bien poquito verdad ya si quieren usen guantes y si no pues como yo yo como quiera me lave las manos y yo me las voy a comer verdad de ahí pues las volvemos a cerrar y si quieren ustedes las pueden dejar marinar unos 15 o 20 minutos o las pueden llevar al horno yo las voy a llevar al horno a 350 yo me gusta que se empiecen a coser ellas primero yo así las hago recuerden que pues como les digo yo no soy chef yo solo soy ama de casa y hoy como que anda acá queriendo me poner así digo yo como un poquito a comer saludable verdad entonces aquí metemos lo que viene siendo la pechuga y la papa la pico en cuadritos ahí le ponen papá como ustedes quieren yo solamente la papa lo mismo es este ajo en polvo sal pimienta y pues la páprica una cucharita yo nada más agregue como una cucharita la de 15 de lo que viene siendo de mantequilla pues ahí le tienen que revolver todo y si no así miren yo digo a cernir el trastecito y da vueltita súper fácil aquí mis pechugos apenas ya van como unos 15 minutos cuando mucho ponemos la papa y yo lo vuelvo a llevar a lo que viene siendo el horno mientras ellos están cociendo y todo yo le voy a poner algo que es mi favorito que creen son los pimientos estos dulces estos casi que son solamente para mí miren de ahí solamente ponemos los pimientos yo a los pimientos como ya son dulcecitos en mi opinión ya tienen bastante sabor yo no les agrego nada tantita cebolla le puse ahí y también cuando lo metí a cocer le puse tantito cilantro yo a mí me gusta que el pollo quede así sequecito pero si ustedes no lo quieren tan sequecito las papas tan doraditas tan todo miren cómo quedó eso ustedes ahí ya se anda queriendo ir el pollo todavía está vivo todavía está vivo de ahí miren yo me gusta que la papa miren quede así bien cosadita bien miren bien doradita el pollo pues también yo lo dejo 35 minutos o lo voy revisando y pues los pimientos miren de ahí pues miren este pollo ay a mí me encanta está delicioso las papitas ni se digan yo con esto doy una comida que para qué les cuento y los pimientos por si se animan a hacerlo y como siempre cuídense hasta la práctica